Hola chicos, bienvenidos al canal de KCM1993 y bueno hoy día les traigo un video de Devastadores vs Piglins y bueno espero que les haya gustado este video y vamos a hacer primero la estructura donde vamos a hacer nuestro propio ring en nuestro propio ring vamos a hacer una pelea bueno nuestra estructura va a consistir en un ring con bloques pegajosos en la cual vamos a hacer pelear por encima de los Devastadores vs Piglins para esto primero hacemos la estructura, bueno les cuento, me animé a hacer esto hoy día justamente después de 2 o 3 días que no subí a video osea fue una inspiración que me dio, yo dije bueno ha hecho hasta ahora varios tipos de videos sobre los Piglins pero nunca hemos visto pelear a los Piglins contra los Devastadores, a mi me animo esto, me animo muchísimo bueno ya teniendo nuestra propia estructura aquí que va a ser nuestro ring vamos a poner los primeros combatientes bueno cogemos huevo de Piglins y cogemos huevo de Devastador asimismo poción arrojadiza de curación si queremos por ejemplo curar al Devastador y poción arrojadiza de veneno si queremos curar al Piglins bueno lo primero que vamos a ver es que puede hacer este Piglins contra el Devastador presionamos la, bajamos la de estas cuestiones y bueno para que peleen un primero que vamos a tener que poner en game mode survival me estoy dando cuenta que los Devastadores no atacan si, si no, osea no atacan directamente a los Piglins si no atacan solamente cuando estos los atacan o cuando por atacar al player atacan al Piglin o al Piglin al Devastador bueno esta vez me estoy dando cuenta que voy a tener que spawnear 400 Piglins para que salgan por lo menos por ejemplo de cada 5 parece que sale uno con arco no? entonces voy a necesitar uno o dos con arco para que empiecen a pegarle al Devastador osea por darme a mi le peguen al Devastador y que ellos me ataquen que se ataquen entre ellos no? porque si yo lo hago así bueno ahí no, 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 no atacó no, 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 no se atacan directamente tienen que tratar de atacarme a mi para poder a, para que se den de golpe entre entre los Piglins y el Devastador porque me puso más complicado de lo que pensaba voy a ver prendo esto entonces me va a tener que poner nuevamente en survival para hacer que que los Piglin por darme flechos esos a mi le ataquen al Devastador me escondo ahí osea la idea es que le peguen al Devastador y no a mi me saco una maderita para coger y y hacer eh poder escalar tengo que pasearme por aquí para que con la idea de que el Devastador y si el, 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 el Devastador con unos 5, 10 Piglin, este, nos acaba todito, no? entonces vamos a espanoar en más para que salen a ver, me voy a, me voy a sacar varios huevos, huevos de, de Piglin y varios Devastadores, no? esta vez va a ser todo voy a poner el creativo y voy a espantar en una manera ahí cuando me hago un Devastador y se empiezan a dar, se empiezan a dar se empiezan a dar se empiezan a dar se empiezan a dar y esta abajo todo lleno de Piglin se empiezan a dar y yo con poca vida y yo con poca vida queda, a ver, mató todito ah no, están allá del otro lado a ver los Piglin se la cogen, se la, se la duen a mí o que? o sea, por lo que va que den es al Devastador y por rato, por rato se, se pega y por rato no tienen que poner más todavía muy, muy, muy bastante, bastante Piglin y bastante devastador y vamos a ver como queda la palabra a ver, vamos a ponerle un click como tenemos y no tenemos un click o en sentido de que se pongan a pelear entre ellos y de ahí me pongo cambio el game over y pongo la espada del primero, la ojex y jay nada de mas sube y tristes se vienen a ese mismo entonces yo doy devastadores por pegarle a mi porque lo que pasa es no un gas se estan dando se estan dando esta destruyendo todo el gramo metido no tienen que poner en creativo y asi es como no te permite grabar bien ojo que se han dado se han dado pero no se han dado hay unos pingles que estan con espada el los pingleis los pingleis選an el ahi se está dando ahi se quedó y hagan ahi ay Ojo, ojo, se empiezan a dar, se empiezan a dar En esta parte se empiezan a dar Toma, 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 uy Se empiezan a dar entre los dos, me voy a poner en creativo Se empiezan a dar Más pili, más pili, más pili Deja el momento adecuado para poner más pili Y poner más devastador Miren como se los come Prácticamente el pili solo O unos cuantos solitos no sirven para nada Ahí ya están acabando con los pili Vamos a poner más pili Vamos a poner más pili Más, 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 más Pero vamos a ponerlos por todos lados Para que se empiezan a pegar entre ellos Y el, el El enderman queda viendo Nomás como se, como se dispara Y si los matan, si matan los pili Parece que no mataran ahí con su, con su cabeza de cerdo Parece que no hicieran nada Vamos a poner unos cuantos más pili aquí Parece que no hicieran nada Esos cabecitas de cerdo Se están dando Hasta que se comen unos a otros De dos mordiscos Un devastador se come un pili De dos mordiscos Pero la, 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 la ventaja que tienen los pili Es que tienen flechas y tienen espadas Yo pienso que estos pili O sea, como sería una pelea entre los esqueletos y los pili Eso sería, eso sería una buena, una buena pregunta Como sería una pelea entre los Se dejaron de atacar Voy a ponerme nuevamente en modo survival Voy a ponernos nuevamente en modo survival Y para hacer que se ataque Vamos a poner otros más devastadores más Más pili Y hacer que me ataque Ah, corre, corre, corre Enderman, corre, corre Y ellos empiezan a pegar entre los pili Ojo que cuando ya no me pegan a mí Es porque se están dando entre ellos Sí, no hay comparación Con, con una, con una Unos cuantos pili Los devastadores no tienen nada que hacer O sea, si van, van en manada Pero si va uno solo El, el devastador gana prácticamente El devastador gana, ¿no? Mira como se los come Y esos chiquitos también Esos chiquitos en cambio salen corriendo Debería hacer raro todas estas cuestiones Para, para que los chiquitos tampoco no se salven De la pelea Los chiquitos no pelean Pero te pueden empujar Mira como se pelean Se dan Ta, ta, ta Aquí se dan Más, 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 más Bien Bien Bien, bien, bien m m m m m m m como se ha pegado por atacar por atacar por ejemplo a otro devastador de pepinó por atacar el Wallace con un devastador que se están peleando le pegan a otro devastador es hacer empiezan a dar entre todos miren como se lo cargan es devastador se lo cargaron a punta de espadazo Se lo cargaron a punta de espadas Bueno, vamos a hacer la última demostración Me voy a poner en modo survival para que se empiecen a pelear entre ellos Me voy a pasar entre unos y otros Es por atacarme a mí, se empiezan a matar entre ellos Entonces me pongo ahí, ahora vamos a ver la pelea O sea, los devastadores no tienen nada que hacer contra muchos piglins Porque mientras están atacando a los que están de frente Los piglins están atacando con ballestas No tienen nada que hacer Yo creo que en esta ocasión Los piglins ganan a los devastadores no Pero por multitud Si va uno solo o dos o tres El devastador les gana Porque tiene mucha vida Miren como se lo cogen Miren como lo arriman Lo tienen arrimado y lo acaban Me voy a poner en survival nuevamente Para hacer que me ataque A este Y este de aquí Que se escapó Muere 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 Son resistentes Y ojo Yo me he dado cuenta Que en la tierra Los piglins se convierten en hombre cerdo O sea, fuera del nether Se convierten en hombre cerdo Los piglins Creativo Vamos a ponerlo en creativo Vamos a ponerlo en modo survival de nuevo Y hacer que me lancen flecha Y ahí se empiezan a pegar Se empiezan a dar Se empiezan a dar Ganan los piglins Por la flecha Por los arcos Y por Por la armadura Que Que Pueden tener No todos Pero tienen armadura Y mira Mira como lo cogen O sea Por un titú gana En esta ocasión Quedo claro Que Prácticamente Los piglins Son los que Los que ganan La batalla Porque Los piglins Ganan por Por alcance A los devastadores Y como podemos ver Entre devastadores y piglins No se atacan Si no hay necesidad Espero que les haya gustado Este video Y se suscriban Bueno chicos Espero que Les haya gustado El video Y espero que Revienten la campanita De likes Y que En el próximo Video Les guste mucho más Que este video De aquí Y bueno Espero que Sepan entender También Que soy un Youtuber Por decir así Nuevo Que recién Está empezando Y cada vez Voy a ir mejorando Los videos Que hago En Youtube Bueno Espero Muchos besitos Bye 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 bye